Este cuento Borges lo escribe cuando está quedándose ciego. D'Artagnan, eres un gran hombre. Era pícaro, era chiquito. Me agarró en frío el maula. Le pegó con sus manos pulposas y ensangrentadas. Le pegó sin esperanza, dice. Cerraríamos para siempre los ojos del viejo. Yo cerré los ojos de mi papá. Sé de qué se trata. No encontré, Julio, lamentablemente, un cuento de básquet. Para decir, bueno, vamos a leerle básquet a la ama. Arranquemos por básquet. Agarramos uno de fútbol. Pero fíjate que te buscamos un autor, un enorme autor, como el negro Fontana Rosa. Domingo a la tarde, un clásico, Central New West, en cancha de New West. El protagonista es hincha de Central. Y todo lo que va haciendo este tipo, que no quiere escuchar por la radio el partido, porque se pone demasiado nervioso. Pero quiere detectar qué corcho pasa con el clásico, mientras él deambula por la ciudad de Rosario. Ese es un poco el contexto de la observación de los pájaros, que parecería el nombre para un documental, pero es un gran nombre para un cuento de Fontana Rosa. Uno abre la puerta y sale a la calle con un infierno, escarbándole las entrañas. Afuera, la siesta del domingo transcurre silenciosa y quieta, como si no pasara nada. Y no pasa nada, hermano, no pasa nada. Si después de todo es apenas un partido más. Un partido más entre los miles de partidos que han jugado los clásicos equipos rosarinos. O acaso uno piensa o alguien se acuerda de cómo salieron en el primer partido del año 75. O en el segundo. Ni uno mismo lo sabe, ni se acuerda. Son emociones momentáneas, pasajeras, intensas, pero fugaces. Un dolor profundo, una alegría enseguecedora, pero que al día siguiente ya se va. Desaparece sin dejar huellas físicas visibles. Como la varicela. Seguro que no hay casi nadie en la cancha. Casi vacío el parque. Mañana diré al diario que el partido concitó poco público. Que la campaña irregular de los sempiternos rivales, la promesa de un mal partido y la amenaza de un nuevo empate, alejó a las parcialidades. Por supuesto. No tiene importancia el partido. Si se pierde, habrá un chisporroteo urticante durante un rato. Alguna cargada extemporánea, una mirada sobradora, pero nada más. El narrador arranca, viste, como... Es un clásico. No es parato. Cuántos clásicos se han jugado. Que los que nos gusta mucho en deporte, cuando uno se sale un minuto a verse, lo que uno pone en el juego es absolutamente desmesurado. Y sin embargo es la vida misma. Cuando jugás, la vida es nada más que eso. Con el agravante pensaba... Una cosa es cuando uno juega... Bueno, soy uno de los que están jugando y tengo una cierta dosis de responsabilidad en esto que está pasando. Otra cosa es, como en el caso del hincha de central, que depende de lo que unos muchachos, a unos cuantos kilómetros de donde él está, hagan contra otro. Y pensaba en tu caso, Julio, que como entrenador estás adentro y estás afuera también. Es como una frontera, ¿no? Sí. Pero en todos los sentimientos y emociones que dijiste, estás adentro. Porque, digamos, cumpliendo el rol que a vos te toca, vivís todo el proceso emocional y todo el compromiso y todo el dejar el alma para que todo eso funcione. Y la verdad que lo que dijiste es muy amplio. Si vos participás, está la pasión y está la competitividad dentro. Y el fútbol en Argentina se vive con un grado de exageración y de desproporción de un fenómeno social. Incluso ya ahora exagerado a cosas hasta a veces tóxicas, ¿no? A veces pasado de donde corresponde. Te escuchaba, Julio, y pensaba cómo entra el básquet en tu vida a nivel de cómo entra y en qué momento decís, no, yo voy a trabajar de esto, voy a vivir dentro de este mundo. ¿Te acordás? Sí, Deportivo San Andrés, yo soy del barrio San Martín, Deportivo San Andrés, juego el campeonato Evita del 75 en el equipo de básquet. Yo iba a la pileta del club, mi mamá me mandaba porque el médico dijo que tenía que ir a la pileta. Y en el club, para hacer sociales, estar con amigos, los pibes de la edad, era la pelota de básquet. Juego el campeonato Evita del 75, me federan y empiezo a jugar al básquet. A los 15 años le pido que me dejen ayudar en la escuelita de básquet y a los 18 años ya era entrenador. Ah, mirá qué precoz. Sí. Desde muy pibe. Vos decís, a mí me gusta estar en la... Sí, 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 le fui a decir al presidente del club si podía enseñarle a los pibitos y me dijo, pero vos tenés que aprender. Claro, claro. Sí. Quieto, quieto, lama. Yo le quería enseñar a los pibitos del club a jugar al básquet, esperaron que cumpla los 18 para poder meterme en UTEDIC, viste, y empezar a trabajar. Formalmente, digamos, y ahí hice el curso de entrenador nacional de básquet en el Sedena, que era el Centro de Deportes de la Nación, hoy CENAR, al mismo tiempo que estudié teatro esos dos años con Carlos Gandolfo, sí. Y entonces... No, me lo hiciste así como al pasar que estudiaste teatro. Y tenía eso. Sí, reimposado. Martes, jueves y sábado hacía el curso de entrenador y lunes y miércoles iba Independencia y Sarandí. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ah, Quedar con Carlos, sí. ¿Ese mundo lo abandonaste o no? Pasan dos años y puedo, y voy a trabajar con León Nasnuda y la caniada de Gómez. Y ahí me di cuenta que iba a ser entrenador de básquet. Porque en esos momentos, una vez que me le pegué a él, pegarse un gran maestro es algo que le recomiendo a cualquier persona que funcione en una profesión. Y si es como tenía yo, 22 años, ni te digo, porque te cambia el escenario totalmente. Y ya ahí para siempre. Y ahí para siempre, porque, bueno, lo de León Nasnuda fue para mí, él era una persona que yo admiraba. Yo admiraba a él y a Joan Manuel Serrat. Y él fue mi maestro y que él fuera tan generoso, transmitiéndome sus conocimientos y su experiencia de manera tan desinteresada. Es como un nombre que aparece, hablés con quien hablés. En el ámbito de que hablés es como que todo confluye hacia León, ¿no? En cuanto a... León fue la persona más importante de la historia del básquet argentino. Para mí. Por ahí con esto te sorprendo, porque vamos a decir Ginovili. No, Ginovili es 10 veces más importante que León en el mundo. Pero al León haber creado la Liga Nacional, que es la competencia que nos convirtió a todos en profesionales de dedicación exclusiva, y al socializar el conocimiento como él lo hacía, porque en definitiva León era un adelantado, ¿viste? El tipo era innovador y era un adelantado. Y como dice Adrián Paenza, León parecía que iba al futuro y volvía para contarte lo que iba a pasar después. Fue totalmente comprometido con la actividad. Él estaba casado con el básquet. Entonces, él en ese momento que le tocó vivir puntual, fue maestro de jugadores, entrenadores, periodistas, dirigentes, y le hizo tanto bien a la actividad como nadie va a poder hacerle antes o después, porque él estuvo a la obra justa, en el lugar justo. Que no es poco. Hablando de la obra justa, vamos a seguir con nuestro amigo Fontana Rosa y su clásico Newell Central. Deambula por las calles, escucha sonidos, teme, teme, sobre todo teme que Newell se esté ganando. Se está jugando el segundo tiempo del partido. O sea, ya pasó el primer tiempo, ya pasó el entretiempo, y ahí nos vamos con lo que va a decir. Uno recupera de pronto aquel instinto primario y animal que infructuosamente trataran de legarnos nuestros ancestros aborígenes. Comienza a rastrear señales en la copa de los árboles, a adivinar conductas en la actitud de los animales, a bucear respuestas en los indicios de la naturaleza, en la interpretación del vuelo de los pájaros. Desde una persiana cerrada llega la bocanada fugaz de un relator de radio. Uno apura el paso, pero la voz lo persigue como un misil de cabeza inteligente. ¿Qué inflexión ignota había en su voz? ¿La entusiasta y exitista del cronista ante la vibración de la victoria? ¿La cadencia monótona y desilusionada ante la mediocridad de un nuevo empate? Uno es un radar, es una antena, es el cervatillo frágil que eleva el morro húmedo en la espesura, el oráculo que adivina el destino en la lectura sutil de los guijarros. Recuerda sin duda la última tarde en que se perdió catastróficamente un clásico. Aquella mañana previa al hecho, los perros ladraron alocados. Las aves se enmudecieron y los gatos tuvieron un comportamiento errático y equívoco revolcándose, aparatosos sobre sus propias heces. Deben ir, uno calcula, 30 minutos, media hora, que todo siga así, en calma chicha, que no cambie. Ahí está nuestro pobre protagonista como un cervatillo frágil, ese Pantanarroz. Él está con, primero que quiere estar en la cancha, después está con el miedo que le genera el resultado del partido y le mete pacificadores, como no me importa tanto, no es tan grave perder. Pero está oteando. Yo te quería preguntar, Julio, esto de otear lo invisible, en esos instantes decisivos que todo partido que tiene, hay una parte que es, bueno, planificamos la jugada, y una parte de, necesito, o en principio pienso en vos como mi jugador para esto, pero te miro y estoy tratando también de ver si hoy estás en condiciones de hacerlo. Debe ser difícil eso, de evaluar lo emocional de cada uno de los que están con vos ahí, ¿no? El reglamento y la medida de la cancha hacen que la interacción del entrenador y de otros del staff, con los jugadores, sea mayor en el básquet que en el fútbol. Después, para ese momento decisivo, hay algunas jugadas entrenadas, que se usan solamente en las definiciones, y hay jugadores que responden mejor ante esa situación, que disfrutan y no sufren el tener la responsabilidad. Con lo cual, hay una parte ganada en tener algo preparado, más saber quién es el que mejor responde en esos momentos decisivos. Pero después también hay otra parte que es, como lo ves ese día, y que a veces empezás a ejecutar algo, y el jugador decide, por lo que hace el otro equipo, porque este es un juego de posición directa, es lo que vos hacés y lo que hace el rival. Y decide en contrario, con lo cual, el que tiene la pelota en la mano en la cancha es el jugador, con lo cual es muy importante tener opciones, tener jugadores con responsabilidad y conocimiento adentro de la cancha, ¿no? Pregunto, en el fragor de las pulsaciones a mil segundos y décimas de segundo, que son decisivos, ¿cada cual sabe hasta dónde, o sea, el entrenador, el ayudante, qué puede decir, qué no puede decir, cuánto se puede meter, cuánto se puede meter, o es complicado eso de, no, espera, vos ahora no hablés. Debe ser una dinámica compleja. Saben todo, pero dentro de la dinámica que ese grupo ya tiene, no es que saben todo, y es la misma receta para todos los grupos que integran. Los integrantes del staff saben porque hay una rutina, hay una rutina, en el entrenamiento se puede, en el vestuario se puede en este momento, en la cancha, vos me tenés que decir a mí y yo decido, pero después hay grupos, por ejemplo, Prigioni o Ginobili en la cancha, son escuchadísimos, porque ellos tienen una capacidad de lectura de lo que pasa dentro de la cancha que son referencia tremenda. Escola también. Entonces, si te toca un equipo, como me tocó a mí, ponerle en Londres 2012, Mar del Plata 2011, en Londres 2012, con cuatro o cinco líderes adentro del equipo de entre 30 y 35 años, los tipos son vocales y los tipos tienen un conocimiento terrible y para colmo, algunos de los jugadores que yo te digo ahí tienen unos nervios de acero, los tipos tienen, ¿entendés? O sea, disfrutan ese momento, con lo cual es bastante conveniente escuchar, porque al final acá, lo que importa, es lo que le conviene al equipo. Si el equipo está bien, estamos todos bien. Sí, sí, no deja de ser una lección de humildad, digamos, para todo. Digamos, acá el que no sabe perder, no puede ganar rápidamente, porque cuando la derrota te trae daños colaterales. ¿Y qué es saber perder, Julián? Y saber perder es aprender de la derrota, por qué perdiste, corregir, en primera instancia, que no haya daños colaterales, no culpar aparte, saber que se gana y se pierde por razones colectivas, después buscar los contenidos para los cuales propones mejorar eso para la siguiente vez y tratar de generar esa atmósfera sana. En un vestuario, cuando un jugador dice la verdad que yo defendí mal y sale el otro, el otro apunte, dice, no, yo también defendí mal, sí, somos unos boludos, bueno, ya está, ya están yendo junto para allá. Si es al revés, vos defendiste mal, y vos también defendiste mal, ya estás en el horno. Entonces hay un montón de cosas. La dirección del dedito. Si es para acá es una cosa y si es para allá. Por eso la verdad que es más importante que los líderes den un paso adelante cuando se pierde, cuando se gana. Es muy fácil. Hablando de ganar y perder, y seguimos hablando de eso, nuestro protagonista se acaba de enterar, te cuento Julio, y para que nuestros televidentes también lo sepan, todavía no termina el partido, pero se cruza con uno y saca la... y el otro le dice, vamos, prende más cero. Mató. No terminó, pero va ganando Newb el 1 a 0. Uno está destruido, pulverizado. Un hachazo feroz lo ha partido por el medio. ¿Qué va a ser? Se repite. Una mierda, ¿qué va a ser? Mañana y pasado y toda la semana viendo en la televisión ese gol puto. Y el festejo y el salto interminable de los lepras y la pila de jugadores rojinegros celebrando. Y eso sí es un solo gol, después de todo, porque por ahí Central se va a la desesperada a buscar el empate y se come cuatro. Decí que falta poco. Y aguantarse la cargada de Marini, la cara de sobrador del pelado Vega, los mil chistes malos que brotan como hongos después de cada derrota, él, ¿sabés cómo le dicen a Central? Hay que meterse en la cama y no salir por 20 días. Eso hay que hacer, la puta madre que lo reparió. ¿Para qué carajo uno se pone esa remera mugrienta, la blanca con el dibujo del oso panda, que lo acompañara en tres victorias seguidas? ¿Para qué mierda se la pone uno? De ahora en adelante no los ayuda más. Así de claro. No los ayuda más. Después de todo, ¿qué tiene que ver uno con ellos, con el equipo? ¿Juega acaso? ¿Uno entra a la cancha y juega acaso? Son once muchachos, medianamente conocidos y a la mierda. Nada más. Apenas eso. Hay cosas más importantes en la vida. Si a uno se le estuviera muriendo la madre en este momento, poco y nada de bola le daría el clásico. Un clásico que no pasará a la historia. De eso no hay duda. Uno de tantos. Me quedaba pensando nuestro pobre narrador que se puso una remera con un oso panda. Y de nuevo, viéndolo de afuera, el mundo del básquet parece un mundo muy racional, muy previsor, muy ordenado. ¿Hay lugar para esta cosa mágica, pueril, de las cábalas, del me pongo esto, me pongo aquello, me levanto con este pie, me ducho tres veces a la mañana del partido o no existen esas cosas? En el fútbol hay mucho más. Sí. El fútbol es recontra cabulero. Personas muy inteligentes, ya sean jugadores, entrenadores o dirigentes, hacen cosas raras. ¿En el básquet, vos decís? En el básquet, mucho menos. Bien. Por ahí, algún jugador o por ahí algún entrenador, específicamente, puntualmente, alguno lo es. Pero somos más amantes de las rutinas, que no son cábalas. No lo entienden. La rutina es un proceso que vos haces el día de partido que a vos te permite, cuando tiran la pelota al aire, estar enfocado. Enfocado. Mindfulness. Ahí. Tiempo presente, no existe el mundo. Te escuchaba, Julio, y pensaba, vos estás en la última etapa de una estupenda experiencia rara, como es, nada menos que irte a la otra punta del mundo, realmente, como es dirigir en Japón y a la selección japonesa de básquetbol. Estas cosas, antes de preguntarte en general, en el deporte japonés, vos las ves más o menos igual de presentes que en otras ligas, como puede haber sido en España, por ejemplo, cuando estudiste, en Argentina o tienen otro enfoque. Es totalmente distinto. Digamos, si estamos comparando el jugador de básquet japonés con el jugador de básquet argentino, es distinto. Obviamente, que hay cosas técnicas que son iguales, porque el deporte es el mismo. Pero las que tienen que ver con la forma de ser, las que tienen que ver con la cultura, las que tienen que ver con la personalidad, son totalmente distintas, incluso de los argentinos y de los españoles, de los occidentales. Ponerle un primer ejemplo, el básquet es un deporte de contacto y los japoneses no se dan un beso, no se dan la mano, no se tocan en ningún espacio laboral, con lo cual, los contactos tan necesarios en el básquet, cuando vos defendés, tenés que parar la penetración con el pecho, con el cuerpo. Cuando protegés en el rebote, tenés que proteger el aro, hacer un cerco reboteador y protegerlo con un contacto. Y cuando atacás, ya sea una cortina o ya sea una cortina de mar, tenés que dar un contacto al jugador para frenarlo y darle una ventaja a un compañero. Estos contactos no se daban. Entonces, el segundo entrenador del equipo, un argentino, que había estado conmigo en San Lorenzo y fuimos juntos, le decía, bueno, poné acá, empuja, y los jugadores ponían los ojos redondos y decían, me está pidiendo que haga full, ¿cómo voy a hacer algo que está mal? Tuvimos que empezar a hacer videos que decían contactos legales y como ellos miraban el básquet de la NBA, ellos admiran a la NBA, le poníamos a esos jugadores que admiran mostrándole que los contactos legales y empezamos un proceso en el que éramos malos en el 2017 y hoy somos más o menos, el uso de los contactos legales. que bueno. Tenemos que llegar al final. Vamos. Teníamos a nuestro pobre hincha de central entristecidísimo porque va ganando Newbels 1 a 0 y está terminando, está terminando, la partida está terminando. Sale un chico de una casa y después otro. El primero en cueros grita vamos central todavía. Un relampagueo de flash lo ilumina a uno por dentro, se le seca la garganta, balbuceante, alcanza a preguntar ¿terminó? Uno a uno dice el chico, empató central sobre la hora. Uno camina ahora aterido por inercia, por instrumental. Central sobre la hora carajo, central sobre la hora. No grita, no hace un gesto, no levanta la mano, el grito le explota adentro como una bomba de profundidad. Vamos los canallas todavía, parece mentira, uno hubiese pensado que iba a saltar, desencajado, brincar sobre una verja, treparse a un árbol como un simio, escalar por un balcón hasta una terraza, pero no, no es para tanto, no era tan terrible después de todo, tal vez no era tan importante, pero una sensación de lasitud, de calidez, de infinita paz interior lo va invadiendo cordialmente. Ya está a una cuadra de su casa, tiene hambre, tiene ganas de ver a su madre, de estar con sus amigos, de acariciar la cabeza de niños que juegan en la vereda, futuro de la patria, la tarde está clara, plena de sol y hasta más fresca, uno se detiene un momento antes de entrar a abrir la puerta y cruzar un par de frases con su vecina. Le pregunta por las flores que está regando, por la dimensión insólita que ha alcanzado la enamorada del muro. comprende, de pronto, que esa vieja encha pelota y mal llevada no era tan mala, por lo contrario es muy simpática. Entra por fin y va hasta el baño, antes de prender la radio para oír de punta a punta los comentarios finales, orina, se lava las manos, se mira en el espejo, tiene más de mil nuevas canas las sienes. Hay dos arrugas novedosas y profundas en la frente. Las ojeras se han tornado más oscuras. Uno ha envejecido cinco años otra vez, igual que siempre. Todo por un clásico, apenas. Un partido de fútbol, simplemente. Uno ha envejecido cinco años otra vez, igual que siempre. Qué muchacho este Fontana Rosa. ¿Te pasa cuando bajás? Es decir, soy cinco años más viejo que lo que era esta mañana. Sí, y está mal y hasta es un poco tóxico, pero es inevitable. Ahí él, como hincha, el gol sobre la hora le cambió la vida y el mundo le parece más bello y la vecina también y todo eso. Nosotros que jugamos también a veces parece que nos va la vida en un resultado. Cuando digo que está mal, no digo que está mal la pasión por lo que hacemos, dejar el alma en la cancha. Lo que está mal es que una vez terminado, si se sostiene mucho tiempo en una derrota el sentimiento de tanto dolor y a veces empeora la vida tuya o de los que están a tu alrededor, es tóxico. Es algo recontra importante para prepararse y aprender a convivir para poder hacer esta actividad. ¿Te pasó que vos puedas revisar en estos 31 años de profesión de mirar para atrás y decir la verdad que tal derrota le dio una dimensión que no debería haberle dado por esto? Es decir, me quedé pegado al divino botón con esto, no tendría que haberle dado tanta trascendencia. ¿Te pasó alguna vez? Muchas veces. Así mirando para atrás, segmentadamente, primero le daba la misma importancia a todas las derrotas hasta que en un momento aprendí y me di cuenta que no era así, con lo cual una cosa es una derrota de un partido que no decide nada, de temporada regular, otra es una de playoff, otra es un partido internacional, otra es una final, empecé a diferenciar. A jerarquizarla. Sí. Y también aprendí, no sé si rápido, pero aprendí que una vez que termina la temporada, el torneo, siempre hay que dar vuelta a la página y arrancar otra vez de cero vacío, sin carga, ganando o perdiendo. Yo supongo que el básquet te dio muchas cosas en tu vida de aquellos tiempos que dijiste me gustaría llorar con la escuelita. ¿Sentís que te haya quitado algo? No, no se lo voy a poner como quitar porque es tanto más lo que me dio que lo que me quitó. Al haberme mejorado mi vida tan sensiblemente desde todo punto de vista, sería una tontería no entender que el paquete viene con todo, pero si algo me quitó, me quitó muchos fines de semana de una vida más divertida en un espacio de un pibe de 24, 27, 28, 30, a veces después ya más tarde estuve ausente de muchos momentos de mis hijos o de mi vida familiar que me hubiera gustado estar presente. bueno, pero como vos decís, en el paquete completo la columna de la ganancia está. Mucha ganancia. Bueno, nosotros ganamos mucho escuchándote. He sido muy afortunado. Gracias, Julio. Ha sido un placer, muy grande. Lo vivo para mí. Vos pensá que en el equipo nuestro, un jugador de 25 años que le pide la pelota a uno de 30, Daiki le dice a Koske, Koske-san, le dice, señor Koske, pásenme la pelota. ¿Entendés? Y el otro, Koske, a Daiki no le dice señor porque la jerarquía... Claro, claro. Entonces, bueno... El de 30 no es el de 25. Tardamos tres años para llegar hasta ahí porque las cosas llevan más tiempo. Ahí todo va más lento.